Son esas ganas de sentirte cerca al pronunciar tu nombre Cada segundo que no estés conmigo es una eternidad Apareciste en mi vida cuando yo estaba perdido Y me entregaste lo mejor de ti sin pedir nada más Se me va la cabeza si dices te quiero Te bajo la luna, te sueño despierto por una caricia Sabes que me muero Y tu mente y la mía están en sintonía Eres el motivo que alegra mi vida esa melodía Que rompe el silencio ¿Qué está pasando? Que esa carita divina se ha vuelto mi medicina Y poco a poco yo me estoy sanando Son esos labios los que me tienen atado Como un loco enamorado Sin darme cuenta ya me has conquistado Yo necesito tu remedio porque estoy enfermo Me sube la fiebre cuando no tengo tu cuerpo No sé qué me pasa, esto es un misterio Pero se me cura con besitos en el cuello Señorita venga aquí y deme esa receta que me gusta a mí Y así convalecente no puedo vivir Si no es junto a ti Se me va la cabeza si dices te quiero Te bajo la luna, te sueño despierto por una caricia Sabes que me muero Y tu mente y la mía están en sintonía Eres el motivo que alegra mi vida esa melodía Que rompe el silencio ¿Qué está pasando? Que esa carita divina se ha vuelto mi medicina Y poco a poco yo me estoy sanando Son esos labios los que me tienen atado Como un loco enamorado Sin darme cuenta ya me has conquistado Y es que me tienes loco Estoy obsesionado Vivo en un mal de dudas Si no estás a mi lado Porque ella es mi primer amor Es tan inmenso como el sol Es tan grande que llena de vida mi corazón ¿Qué está pasando? Que esa carita divina se ha vuelto mi medicina Y poco a poco yo me estoy sanando Y poco a poco yo me estoy sanando Y poco a poco yo me estoy sanando Son esos labios los que me tienen atado Como un loco enamorado Sin darme cuenta ya me has conquistado ¿Qué está pasando? Que esa carita divina se ha vuelto mi medicina Y poco a poco yo me estoy sanando Son esos labios los que me tienen atado Como un loco enamorado Sin darme cuenta ya me has conquistado Oigan que a mí me duele El capitán del hotel Yeah, yeah La criatura, bebé Bad Bunny, baby Própame Despacio atrápame Haz lo que quieras conmigo Llévame a lo prohibido Acércate, quiero sentir tu cuerpo Hacer lo mío y hacerte de todo, todo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, yeah, con esa boca Béjame, con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, yeah, yeah, con un besito Mójame, con tu cintura coseré Con ese swing atrapame Te compro una victoria, dime si lo modela Otra gol de Messi, tú eres mi Antonella Si no es contigo, pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Y tú, yo sé que tengo mala fama Pero lo malo a ti te llama Tú eres la que escoges, Cancún o La Pajama Si quieres Francia, después terminamos en Punta Cana Ven y báilame La noche soy tuyo, dale besarme No aguante las ganas y tocame Con tus figuras que me atrapas, con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, yeah, con esa boca Véngame, con ese cuerpo arrótame, con tus manos siénteme Báilame, yeah, yeah, con un besito mójame Con tu cintura coseré, con ese swing atrápame Atrápame y haz lo que tú quieras Pero primero voy a empezar por tus caderas Hacer lo que me gusta, baby, quisiera Y luego lo hacemos a tu manera Sacando candela Y ahí conmigo juega Sigue ahí, que tu estas te queman Moviendo el bombón, bombón Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, yeah, con esa boca Béjame, con ese cuerpo arrótame Con tus manos siénteme Báilame, yeah, yeah, con un besito mójame Con tu cintura coseré Con ese swing atrápame Báilame, yeah, yeah, yeah Nacho El Capitán Yandel Bad Money, baby Díselo Luyan Mambo Kings Mambo Kings BV Nacho Trap Kings, baby Yeah, yeah, yeah Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!